Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, hoy estamos con un nuevo vídeo de Fórmula 1 2016 Hoy estamos con un nuevo episodio del modo carrera profesional en modo de victoria en, como digo, en Fórmula 2016 con Haas Ya lo sabéis, decimos sexto episodio, estamos en Malasia, ya sabéis que bueno, este año, bueno, lo han retrasado Antes se corría a principio de temporada, ahora se corre ya prácticamente a final de temporada Y bueno, pues, decir, sensaciones, como digo siempre, la primera vuelta que hacía con el coche en el circuito Decir que este circuito era la primera vez que lo jugaba en todo el juego, ¿vale? Y decir que los libres la verdad es que me gustaba muy mal Si veis los anteriores episodios veréis que a pesar de que en algunos circuitos iba mejor o peor Eso sinceramente daba igual, en el tema del programa de desarrollo, de reconocimiento del circuito Siempre lo hacía casi todo en morado Y no sé por qué en este circuito lo intenté varias veces y todo el rato era en verde O sea, no sé por qué, no acaba de coger, digamos, la trazada, de coger, digamos, los puntos de frenado y tal Y eso la verdad es que lo iba anotando, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue el peor fin de semana, sin duda, en cuanto a desarrollo del coche Solo cumplí un objetivo y lo hizo en verde Que fue este, o sea, el de reconocimiento del circuito En cuanto a la gestión de los neumáticos no pude hacerla Y el ritmo de clasificación tampoco pude hacerla La verdad es que tenía un ritmo muy, muy malo Bueno, lo que estáis viendo ahora son los reglajes, ¿vale? Que muchos me los preguntáis, ya sabéis de dónde los saco De TRL Limitless Entonces, bueno, pues simplemente lo dejo ahí para que los veáis Aquí tenemos a la manager que nos, bueno, ya sabéis que tuvimos de rival a Max Verstappen Nos ganó, creo que tres veces Yo le gané una y una vez que lo supere, pues me pusieron de rival a Sebastian Vetter Que yo la verdad estaba flipando, digo, ¿qué haces? O sea, ¿cómo me pones de rival a Vetter? Que va tercero y yo voy cuarto, ¿vale? O sea, yo corto del mundial y va tercero Pero joder, o sea, es que él en cada clasificación queda tercero, segundo, en carrera igual O sea, no, no puedo superarlo Ahí como veis me da, digamos, los objetivos de clasificación Ya chicos, los dejo con la previa y después vamos con la vuelta de clasificación Porque está a punto de comenzar la clasificación aquí en Kuala Lumpur En los próximos minutos veremos qué monoplazas tienen mejor ritmo En las últimas temporadas se ha hablado mucho sobre el desgaste de los neumáticos Algunos creen que condiciona demasiado las carreras Y otros lo ven como un factor que siempre ha formado parte de este deporte Tratarán los pilotos de cuidar las gomas o las exprimirán sin dudarlo hasta que surja un problema Como aquí cuentan todos los reglajes, los monoplazas tienen que estar muy bien equilibrados Pero es cierto que algunos circuitos como este son más desafiantes que otros Por eso se pone mucho empeño en lograr ese equilibrio en lugar de centrarse en un aspecto en particular Así que chicos, ya estamos con la vuelta de clasificación Y bueno, decir que sinceramente yo me esperaba, intentaba, deseaba básicamente que la clasificación fuera en lluvia Más que nada porque sabía que en seco no iba a tener ritmo Es decir, sin clasificación no había tenido ritmo En libres, perdón, en clasificación muy difícilmente iba a tener ritmo Entonces bueno, finalmente, yo creo que el primer sector creo que es mi punto fuerte Más que nada porque la inteligencia artificial al traccionar en esas dos curvas lentas le cuesta bastante y pierde Luego ya viene el segundo sector que la verdad es que la inteligencia artificial lo hace bastante, bastante bien Y el tercero, bueno, medianamente bien Entonces bueno, pude aprovecharme de estas curvas que por cierto las hice muy bien Las hice con bastante velocidad, salía bien, excepto esta curva que la verdad es que salía bastante mal Y aquí es donde se me acerca incluso algún coche Pero como veis, hasta, digamos, la mitad del circuito iba primero, segundo, tercero, cuarto, quinto Cosa que me sorprendía muchísimo porque la verdad es que en los libres, como digo No había dado con el ritmo en ninguna vuelta O sea, había ido mal en casi todas las vueltas, no había conseguido el ritmo Y finalmente cumplió el objetivo que era acabar creo que octavo mejor Finalmente quedé séptimo Y yo me quedé flipando, digo, o sea, ¿qué hago en esta posición si el libres? El libres acaba décimo sexto, décimo quinto En el ritmo de clasificación que me proponía en el libres Acababa a veces vigésimo segundo Es decir, no lo podía superar Y de repente me veo séptimo en clasificación Y yo pensando, madre mía ¿Qué ha pasado aquí, no? Y bueno, a raíz de ahí, pues nada, como veis, mi rival más Vestape Ay, perdón, Sebastián Fete sale tercero ¿Vale? Por lo tanto ya me superé en ese sentido ¿Vale? Veis que está leyenda Que... para que lo veáis Así que nada, ahora os dejo con la previa de la carrera Después con la carrera que la verdad es que está muy muy interesante Así que nada, nos vemos ahora Un joven español llamado Fernando Alonso Lideró la parrilla aquí hace cerca de una década Su primer destello de grandeza en una carrera Que también nos brindó la primera victoria de Kimi Raikkonen El Gran Premio de Malasia Es un evento para que pilotos con talento escalen a lo más alto Y para que los que están en las bandas hallen nuevas promesas Cinco a la izquierda y diez a la derecha Son las quince curvas que componen los cinco kilómetros y medio de Sepang Un circuito donde el clima siempre amenaza con ser decisivo Los pilotos estarán expuestos a fuerzas de más de 4G En zonas de frenadas bruscas en cuatro de estas curvas Dos de las cuales vienen al final de las zonas de DRS de las curvas 1 y 15 Y acompañándome hoy para vivir este acontecimiento Tenemos a David Casas David, un placer tenerte de nuevo aquí Que bien sienta volver a Kuala Lumpur, ¿verdad? Es un país cautivador, un circuito apasionante Y una carrera que tiende a ser bastante impredecible La verdad es que sí Hay un montón de curvas muy enérgicas Que hacen que los neumáticos traseros sufran mucho Y eso, unido al calor excesivo Dificulta mucho mantener los neumáticos en las condiciones adecuadas de rendimiento Otro factor es que en anteriores años Hemos visitado este circuito al comienzo de la temporada Así que la fiabilidad puede variar Bueno, allá vamos, confío en ti No me falles Pues bueno gente, ya estamos en la parrilla de salida Como veis salimos séptimos Una clasificación algo dura Pero comparado, como digo, habitualmente con los libres Es muy buena clasificación En los libres solo cumplí un programa de las opciones de desarrollo Es decir, de las tres opciones que hay Solo cumplí una Es decir, que este fin de semana ha sido horroroso Para el desarrollo del coche Ha sido, vamos, ha sido malísimo Y aún así, no sé cómo He conseguido una séptima posición En este circuito Para la, bueno, en clasificación Así que seguimos desde una posición buena Decir que, bueno, no sé cómo voy a ir Porque, bueno, ahora la clasificación la he hecho en seco Pero la carrera es en lluvia Es mojado, por lo tanto Supongo que voy a ir más rápido No lo sé, ya veré Así que nada, sobre todo nos beneficia Ya sabéis que todas las carreras que hemos corrido en agua Han sido buenos resultados En el Gran Premio de Hungría conseguimos un podio En el Gran Premio de España conseguimos una victoria En el Gran Premio de China conseguimos un podio Así que chicos, toca, toca Bueno, pues toca a ver si podemos Bueno, pues hacer algún podio O algo por el estilo Nuestro nuevo rival es Sebastián Fete Así que vamos a intentar superarlo Y pues, como digo El objetivo que creo Que va a ser, ojo Porque va a seguir chispeando Pero luego a mitad de carrera va a llover más fuerte Y luego a seguir chispeando Así que a lo mejor Habrá que poner el neumático de lluvia No lo sé Aproximadamente 26 minutos de carrera 14 vueltas Paramos en la vuelta 7 A cambiar de neumático intermedio Y de neumático intermedio Así que chicos Vamos ya con la carrera Ojo, ahora sí chicos Se van a apagar las luces Vamos allá Va a empezar el Gran Premio de Malasia Ahí estamos Vamos a ver cómo salimos La Iconen sale bien Ojo porque Hamilton se queda un poco rezagado Por lo que veo Voy a intentar meter el coche a saco Muy agresiva mi Muy agresiva mi salida Pero Es lo que hay que hacer Si quieres ganar posiciones Hemos metido el coche Como nunca Y es importante ¿Por qué? Porque en esa curva La Inteligencia Artificial Sobre todo de la primera vuelta Se queda muy rezagada Y es muy importante Meter bien el coche Para no perder tiempo Fijaros Donde está Nico Rosberg ya Esa diferencia Del tercer clasificado Yo por suerte estoy cerca Vamos a ver Si puedo seguir Su estela Vamos a ver Si nos podemos acercar Ojo aquí Hemos tenido algún problemilla Vamos a ver Si podemos accionar aquí mejor Ahí estamos Accionamos bien Ojo aquí Hemos tenido un poco De sobreviraje Un poco ahí Hemos patinado Puede como Ya sabéis La pista está En muy malas condiciones Ahora mismo No se está creando Carril Digamos Seco Porque Más que no es la primera vuelta No ha dado tiempo aún Por lo tanto La pista ahora mismo Está terrible Hay algo que aplane Por todos lados Fijaros como sufre Nico Que me estoy acercando Considerablemente Y ojo esta curva Más pronto Más pronto Intentando meter el coche Vamos a ver Ahora va a seleccionar mejor Nico Ojo ahí Un toque La he liado He tocado ahí Un poco a Nico Vuelta rápida Para Rosberg Con 158 Y 8159 Una pena Vamos a intentar meter el coche ahora Vamos a ver Vamos a irnos Uf 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 Ese frenazo Temía Haberme ido hacia el exterior de la pista Hasta haberme lo llevado puesto Pero finalmente chicos Nos ponemos primeros En el gran premio de Malasia Espectacular La verdad salíamos séptimos Como ya sabéis Y la lluvia nos está favoreciendo Muchísimo Muchísimo Ojo récord ahí Del primer sector Vamos a ver Hemos mejorado un segundo respecto La primera vuelta Pero bueno La primera vuelta era en estático Así que Vamos a ver La siguiente vuelta Si la hago mejor o peor Ojo aquí Esta curva Jode muchísimo En lluvia Vamos a ver Esta Buah Esta curva Ahora la verdad Buah La he hecho fatal La he hecho fatal Como digo Voy a intentar concentrarme Necesito coger ritmo Para alejarme De los Perdón Del Mercedes De Nico Y del Y del Red Bull De Verstappen Que va tercero Si he podido adelantar Dos veces seguidas A Nico Rosberg Eso quiere decir Que tengo mejor ritmo que él Así que vamos a intentar Seguir con el Ritmo La guía sufre muchísimo Y ahora mismo Como veis Se ha creado aquí Un poco de carril Por donde es recomendable ir Más que por El exterior De ese carril Porque si no vas a sufrir más Así que chicos Toca aguantar Toca aguantar De momento vamos primero Ya sabéis que nuestra primera victoria La conseguimos En lluvia Pero fue muy sufrida Fue en el Gran Premio De España Así que ahora toca Ir a por la Siguiente victoria Que sería el Gran Premio De Malasia Y antes de nada chicos Quiero que veáis esto Porque como digo Ya lo dije en el Gran Premio De Bélgica Lo siempre lo enseño Al final del vídeo Pero cuando estoy En estas situaciones De ganar Seis posiciones En una vuelta Ahí lo tenéis Estamos en leyenda Vale Mi compañero va De decimosegundo O sea Vale Y de momento Mi rival Que ahora es Fetel Va quinto Así que eso Nos vendría perfecto Así que chicos Vamos a seguir así De acabar esto así O sea Con una victoria Esto es increíble Porque Como digo O sea Por ejemplo Cuando conseguí la victoria En el Gran Premio De Bélgica Fue una victoria O sea Fue un fin de semana Espectacular Porque en libres Tuve muy buen ritmo En clasificación Tuve muy buen ritmo Y en Y en carrera Tuve muy buen ritmo Pero en este circuito He tenido mal ritmo En los libres Vale En este circuito He tenido mal ritmo En los libres Y buen ritmo ahora Y en clasificación Así que toca Digamos O sea Este fin de semana Sería una locura Porque como digo Paso de estar Yo que sé Décimo quinto Décimo sexto En libres Hasta el séptimo En clasificación Y primero en carrera O sea Este fin de semana Está evolucionando Completamente Yo no sé si esto El juego lo hará a propósito El hecho de que El coche vaya mejorando A medida que avanzan Los días A medida que avanza El fin de semana Porque vamos Me parece Súper extraño Que los primeros días Los primeros Eh Minutos Digamos El coche esté muy mal Y a medida que avances El coche Se vaya comportando mejor Tenga Digamos O sea Vaya mejor Se note Que se lleva mejor No sé si eso En el juego Lo hará a propósito Porque a veces En la vida real Sucede La pista está empeorando Me ha dicho Que se avecina Lluvia fuerte Fijaros que el carril Que se ha ido formando Está digamos Se está desvaneciendo Se está desvaneciendo Eso quiere decir Que la pista Cada vez está más Encharcada Y eso chicos Quiere decir Que la pista Va a empezar a estar Lista para neumáticos De lluvia extrema Fijaros que cada vez Voy más lento A pesar de no haber hecho Un más sector Cada vez voy más lento Y no solo yo Sino el resto de coches Eso quiere decir chicos Que la pista está preparada Para neumáticos De lluvia extrema Yo creo que aún Es algo pronto Fijaros que aún Yo aún me veo Medianamente bien Así que voy a aguantar Vamos a estar a vuelta 6, 7 Voy a aguantar Con este neumático A poner Me dicen que hay un cambio De estrategia viable Vamos a ver De que nos hablan Me dicen que entra Por intermedios Pero obviamente No voy a entrar Sería una locura Si ahora mismo Vendo a poner intermedios Me van a volver a hacer Entrar Más tarde A poner neumáticos De lluvia extrema Es decir No sé que coño Le pasa aquí Al estratega de Haas Que se me ha vuelto Vamos Como no había fichado El de Williams Y me lo está haciendo tan mal Yo no entiendo nada Pero vamos Que me digan Que va a caer lluvia fuerte Que estos neumáticos Dentro de dos minutos No van a funcionar Y que me hagan parar A poner neumático intermedio Yo no lo entiendo De momento Me estoy acercando Me estoy alejando Muchísimo 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 De Nico Rosberg Fijaros La recta Lo tengo muy lejos El Haas está funcionando Muy bien en este circuito De momento Quedan aún Diez vueltas Así que chicos Vamos allá Por si acaso Me dicen que se ha de montar Los neumáticos De lluvia extrema Así que les voy a hacer caso Les voy a hacer caso Voy a montar Voy a montar Neumático de lluvia extrema Fijaros que entra también Nico Rosberg Que entra también Max Verstappen Y esto puede ser clave Chicos Esto puede ser clave Han entrado Los coches que tenía yo Por detrás Ahora mismo Se me van a acercar Obviamente Con la parada del boxe Se me acercan Vamos a ver Me pone neumático De lluvia extrema Creo yo Vamos a ver Ahí está Neumático de lluvia extrema Por favor no me hagáis Una mala parada Ahí estamos Espero que el resto De coches también Haya puesto Neumático de lluvia extrema Si no van a tener Que volver a entrar Vale, vale, vale Fijaros que hemos entrado Y estamos cuartos Es decir Teníamos un ritmo Espectacular Porque tras haber entrado Estamos cuartos Estamos en muy buena posición Me han dicho Que la pista cesará En 5 minutos 5 minutos Son 3 vueltas Más o menos Así que la vuelta 11 La pista Estará empapada Pero O sea La fuerza de la lluvia Reducirá Vamos a ver Si entra en el resto De coches Y ahora chicos Cuando esté Digamos En la próxima vuelta O cuando esté exactamente En este punto Pondré el director De carrera Y me fijaré En que neumático Han puesto Todos los coches Porque a lo mejor Ojo porque Massa Vale, está entrando ahora Ha cambiado Neumático Fettel también ha puesto Neumático Que dio lluvia extrema Eso es bueno Porque eso quiere decir Que no lo hemos hecho mal Vale Eso quiere decir Que tenemos un ritmo Increíble en agua Como digo Podría ser nuestra Tercera victoria En cuatro carreras Esto nos acercaría Muchísimo a Sebastian Fettel Que como digo Es nuestro nuevo rival Con Marc Verstappen Perdimos tres veces El duelo Lo ganamos una Y después de ganarlo Pues me han hecho Eh Eh Poner O sea Me han puesto de rival A Al Ferrari Y a Sebastian Fettel Que es Yo sinceramente Creo que no No tiene mucha lógica Eso Porque el Ferrari De Vettel No se puede comparar Con el coche Que tengo yo Sobre todo Cuando pierde La inteligencia artificial Es en la En la salida De las curvas Por eso En estas curvas En el primer sector Pierden tanto Porque son Dos curvas muy cerradas En las que la inteligencia artificial Sufre mucho Y que por eso Yo al tener control de tracción Me beneficio totalmente Por eso Siempre me alejo De resto de coches En el primer sector Porque sufre mucho Ojo aquí En esta curva Ya no se puede dar a tope Esa pista ya está muy encharcada Ya no se puede dar Eh Con el acelerador Bajado A tope Y yo como digo Conseguir aquí una victoria Sería espectacular O sea Sin duda alguna Esto sería alucinante Vamos Sin duda alguna Una de las mejores carreras De la temporada En cuanto a conducción No por entretenimiento Porque como veis Siempre he ido Digamos Desde la segunda vuelta Digamos así Para redondear Siempre he ido solo No he tenido Digamos A muchos coches delante Digamos que haya tenido Que adelantar Para estar en esta posición Pero en cuanto a conducción Hemos pasado de séptimos A primero Y eso está genial Está verdaderamente bien Vamos camino chicos De nuestra cuarta victoria De la temporada Eso estaría genial Teniendo en cuenta Que este circuito No nos favorecía Bueno Yo creo que sí Que nos favorecía Pero he tenido Muy mal ritmo Desde el principio No sé por qué Es que no entiendo ¿No? Porque es curioso Que estoy en agua Y tengo buen ritmo Y en cambio Estaba en seco Y no tenía buen ritmo ¿No? Entonces claro Es decir Para ganar Sea en lluvia O sea en seco Hay que tener buen ritmo Entonces Si lo tengo en lluvia ¿Por qué no lo tenía en seco? Eso quiere decir Que el coche Es el que Es el culpable ¿No? Es el coche el culpable De que en seco No tenga buen ritmo Eso quiere decir Obviamente Nos está dejando claro esto Que este circuito No favorecía A Haas Porque si no Hubiera ido también Un rápido Con la pista seca Y no ha sido así Así que chicos Ahí está La solución A esa gran incógnita De momento chicos Estamos ya en la recta atrás Va a ser la penúltima vez Que hagamos esta curva Porque Entramos ya en la última vuelta Vamos a pasar por la línea de meta Y yo sinceramente Lo que más deseaba Cuando haya acabado la clasificación Es que la carrera fuera en lluvia Es una pista Donde llueve Habitualmente Lluve con frecuencia Y por lo tanto Ha habido un milagro De De Dios Que ha dicho Mira Te ponemos un poquito de lluvia aquí Y así nos ganas la carrera Y eso ha pasado chicos Estamos ya En la vuelta atrás Quiero que veáis una cosa Antes Ya lo he enseñado antes Pero lo quiero volver a enseñar Está en leyenda Salíamos séptimos Estamos primeros Espectacular Sin ninguna duda Ahí estamos Última curva Curva Bastante cerrada Bastante larga Digamos Y ahí estamos chicos Vamos a ganar El gran premio de Malasia Vamos a pasar ya Por la bandera Cuadros Ojo ahí me he chocado Y todo Me he cago Madre mía Menos mal Menos mal Que esa ha sido La última vuelta Porque me he dejado ahí El alerón entero Madre mía Que peligro Qué peligro Eso sin duda alguna Va a ser un fail Que se me va a recordar siempre Qué bien Increíble Ahí está Christian Misterdeca De nuevo ganando Con Rosberg Segundo Y Verstappen Tercero creo O Ricardo No sé quién era Hamilton cuarto No es buen resultado Para el piloto inglés Ahí estamos De nuevo en el podio De nuevo Perdón En lo alto El podio Y las últimas veces Que me he subido al podio Han sido Todos en el escalón Más alto Ahí está Y batimos a Vettel En Como digo Primer piloto O sea Lo teníamos en el duelo Así que ahora chicos Como digo siempre Vamos a ver un poco Los resultados Después grabaré la repetición Y después Probamos que los puntos De recursos Etcétera Así que Nada Esto ha sido todo Vamos a pasar ahora A este Vale Nico Rosberg Segundo Verstappen Tercero Hamilton Cuarto Quinto Kimi Vettel Sexto Perfecto Y ojo ahí Vatos Noveno Fernando No es un décimo Se ha quedado fuera de podio Ricardo Que salía creo que Tercero Cuarto Ricardo salía Segundo Ha acabado Décimo Mi compañero Que sea decimo Tercero Se mantiene la posición Carlos Se ha decimo Quinto Queda decimo Noveno No es una buena posición Para Carlos Pero bueno chicos Voy a grabar ahora la carrera Ahí sí Voy a grabar ahora Digamos la repetición Y nos vemos Con el resto de vídeo Hasta ahora Y bueno chicos Pues como veis En la clasificación En la clasificación En el mundial de pilotos Hamilton Sigue primero Bueno no ha cambiado No ha variado ninguna posición Vale Lo único que Yo me he distanciado De Raikkonen Fijaros que lo tengo A 42 puntos Y me he acercado muchísimo A Vettel Fijaros que tiene 218 puntos Yo tengo 195 Estoy tan solo A 23 puntos Creo De Sebastian Vettel O sea una carrera más que gano Y él no puntúa Y lo Vamos Me lo como Creo que en esta carrera Creo que me sacaba A 50 puntos Y ya estamos a 23 Le he sacado bastante Le he recortado bastante O no sé si lo he dicho bien Pero sé que me he sacado Bastantes puntos Y le he recortado Así que nada Vamos a seguir Mundé de constructores Como veis Nos mantenemos en esta cuarta posición Fijaros ya que Red Bull Nos saca 50 puntos Va a ser imposible En cambio William se acerca Así que bueno Pues va a tener Vamos a tener que tener cuidado Con Con Williams Vamos a seguir adelante Vamos a ver Decir que en este gran premio He metido una mejora Para el siguiente gran premio Que es Suzuka He metido una mejora En la aerodinámica Así que espero que funcione bien Así que vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Ahora nos darán puntos Vamos a ver ahora también El Digamos Pues el duelo Como va con Sebastian Vettel Vamos allá 272 puntos de recursos Modificación Por ser primer piloto Vale 338 Actualización del duelo Vamos a ver Me va ganando Me va ganando 7-2 Vamos a ver si de remonto Ahí estamos 19 He sido capaz de remontar Sebastian Vettel Sinceramente espectacular Fijaros que mi vuelta Ha sido 2,1 Segundo Más rápido Más rápida Que la suya Mi primer sector Mi segundo Y mi tercero Han sido más rápido Que el suyo Así que chicos Vamos a ver Esto creo que todo bien Así Vale Y aquí 60.000 puntos Perfecto Así que Nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este episodio Como veis aquí Tenemos la mejora Y nos vemos En el siguiente Gran premio Adiós Adiós